A ver, no os voy a mentir, se me hace un poquito extraño ponerme a hablar sin un chat al lado, ahora mismo, vale, llevo mucho tiempo acostumbrado al formato sacar vídeo de un directo e incluso prepararme un vídeo para hacerlo en directo, pero hoy no, hoy no porque tengo poco tiempo, realmente vale, para grabar esto, pero si es un tema interesante, que es el de las alternativas al gran premio de Rusia, hombre, ya era hora, ¿no?, de hablar de las implicaciones del conflicto entre Rusia y Ucrania en la Fórmula 1, ¿no?, para nada llevo dos vídeos ya con esto, pero relacionados con el tema de Haas, pero falta la otra, la otra gran pata de este banco, que es la Fórmula 1, La Fórmula 1, supongo, no sé, voy a tirar planta con el simil, bueno, la Fórmula 1, mejor dicho, ha roto el contrato con Rusia, ¿vale?, para con la Fórmula 1, es decir, no solamente este año no vamos a tener Sochi, lo sé, estamos todos llorando en casa, hay gente, yo he visto gente por la calle pasándolo bastante mal, el año que viene tampoco tendremos ese gran premio en San Petersburgo, en ese circuito Ligora Drive, que yo lo poquito que había visto me gustaba, me gustaba un poquito, vale, o sea, no sé hasta qué punto hubiera sido divertido, había gente que decía que eso iba a ser una piedra que no te ibas a acabar de creer, Yo me hubiera gustado verlo, ¿vale?, pero se quedará en el recuerdo, pues junto al jefe de Vietnam, ¿no?, se quedará en el recuerdo junto al jefe de Vietnam como carreras que nunca existieron y que aún así fueron más dignas que Bélgica 2021. Pero, en definitiva, más allá de, en serio, ahora las implicaciones de la guerra de Rusia y Ucrania y de si esto es justo o no, ya lo he dicho varias veces en los vídeos hablando de Haas y familia Mazepin, vamos a hablar de esas alternativas que existen realmente a este gran premio porque ya sabéis que Liberty este año quería, iba muy a tope con meter 23 carreras este año, y yo estoy seguro que si por los equipos fuera, esta carrera no se sustituye y se quedan 22 y se quedan todos tan contentos, pero la Fórmula 1 habiendo sido tan pronto esta decisión antes de empezar la temporada y siendo esto sobre todo el día 25 de septiembre, tiene mucho tiempo por delante para buscar un sustituto. Y entre todas las opciones que más nos gusten o que más nos llamen la atención, hay tres bastante realistas y de las tres yo tengo una favorita y es algo que vengo a contar en este vídeo, ¿vale? O sea, hay rumores de todos los tipos, ¿vale? Si buscáis el circuito que más os guste y ponéis rumor al lado, seguramente alguien en internet os dé la razón, o sea, alguien en internet estará diciendo, sí, sí, Valencia suena, o sea, para sustituir Rusia, pero realmente hay tres grandes circuitos que tienen serias posibilidades viendo lo sucedido estos últimos años, ¿vale? Para mí y por los rumores que he ido leyendo, de medios serios, insisto, ¿vale? No, no de cualquiera por ahí por internet, serían Turquía, Portimao y Malasia, Turquía, Portugal y Malasia, ¿vale? Turquía ya ha estado estos últimos años sustituyendo alguna que otra carrera y ha dejado carreras muy divertidas, es un circuito que en general creo que ha gustado bastante a los pilotos. El año pasado no fue la gran locura de su primer año con pole del Ancestrol, ¿os acordáis de esto? Es increíble. Hemos vivido una pole del Ancestrol, no, es que el mundial entre Verstappen y Hamilton, hemos vivido una pole del Ancestrol, ya está, la Fórmula 1 es lo mejor que existe. Es espectacular, una pole del Ancestrol y luego estuvo liderando, pero luego cambió de ruedas y ya se fue para atrás, espectacular. Portugal, que pasó un poco parecido, el primer año gustó mucho más que el segundo y de hecho el reasfaltado que le metieron a Portugal, algunos pilotos se quejaron, pero sigue estando en la lucha, ¿no? Por volver a la Fórmula 1, de hecho, Turquía y Portugal son dos circuitos que han reconocido abiertamente a sus directores que están en la puja, ¿vale? Los han reconocido abiertamente que están en la puja y están luchando por llevarse ese premio, ¿no? De organizar un gran premio, ¿no? Ya que irámos con la palabra premio. Tienen, o sea, son dos circuitos con serias posibilidades y que ya están en conversaciones con la Fórmula 1, ya están en conversaciones con Dominicali, o sea que esto no es ni siquiera rumor, ¿vale? Esto existe, las charlas están sobre la mesa, si se produce ya lo veremos. Y luego hay otro, ¿vale? Que sería mi favorito de los tres, que es el gran premio de Malasia, ¿vale? Que volviera Malasia a la Fórmula 1. No está en Fórmula 1 desde 2017 y es un circuito que dejó de estar porque, si no recuerdo mal, el gobierno de aquella época de Malasia o el promotor de circuito decidió apostar más por el motociclismo que por la Fórmula 1. Le saldría más barato, le saldría más rentable, ¿quién sabe qué? Y se centró más en motos que en Fórmula 1, pero hace una semana, si no recuerdo mal, por Twitter, en el Twitter oficial del gran premio de... No, del gran premio, no, del circuito de Malasia, empezaron a poner tonterillitas, ¿vale? Porque ya sabéis cómo son los community managers en Twitter, que son muy de poner tonterillitas. Tonterillitas del estilo, ¿qué os gusta más la Fórmula 1 MotoGP? Eh... se vienen cositas, ¿no? Más o menos un se vienen cositas, emoji fuego, emoji fuego, pero con otras palabras, ¿vale? Con otros términos. Y a mí me gustaría muchísimo volver a ver Malasia. Malasia es uno de mis circuitos favoritos, es una de las pérdidas de estos últimos años en la Fórmula 1 que más me han dolido, ¿vale? Sobre todo porque esta no fue puntual como estos años donde a lo mejor nos ha faltado un gran premio de Mónaco, un gran premio de Japón, un gran premio de Canadá. No, no, Malasia se fue, ¿vale? Se fue. Parecía que para no volver, al menos en corto plazo, y quizá esta sea la oportunidad para mí no solamente de que volviera, sino de que volviera a largo plazo. Vamos a ver cuánto tiempo duran a lo largo de los años estas sanciones a Rusia y si realmente pudiera entrar Malasia en ese calendario y ocupar el lugar de gran premio de Rusia. Ojalá, a mí es el que más me gustaría de largo, pero hay que decir que por el momento, más allá de las bromitas en Twitter y de las puyas, que yo creo que las lanzan si realmente están en charlas también, no hay nada, no hay nada, no hay nada oficial, ¿vale? O sea, simplemente son, es el circuito que más me gustaría ver, pero realmente oficial no hay nada. Así que tendremos que esperar. Y estas serían las tres opciones, básicamente Turquía, Portimao y Malasia. O sea, quiero decir, a partir de aquí podemos especular, si queréis, mucha gente veo, y a mí me fastidia mucho ser el que rompa la ilusión a nadie. Se hablaba de Jerez, ¿no? Y si recordáis, el año pasado a estas alturas sería, o no me acuerdo cuándo, salió el vicepresidente de la comunidad de Andalucía a decir que Jerez era la primera alternativa. Si caía algún circuito del calendario. No suena en ninguna quiniela, ¿vale? Si lo es, va a sorprender hasta el promotor del circuito de Jerez, ¿vale? O sea, si realmente esto fuera Jerez, va a sorprender a todos, pero por lo que sea, en este país, pues faltará una mentira. No solamente no te sale gratis, sino que sacas incluso el rédito, ¿vale? Así que, en fin, deberían pasar cositas por mentir con este tipo de cosas, ¿no? Oye, que ojalá, ojalá sea Jerez, vaya, nada me gustaría más que Jerez por egoísmo un poco patrio, no os voy a mentir, porque a nivel de circuito no me parece mejor que Malasia, por ejemplo, ¿vale? Ni que Portimao, ni que Turquía, pero tener otro gran premio en España con lo positivo que sería eso para la Fórmula 1 en este país, a mí me haría ilusión, ¿vale? Por ese pequeño egoísmo, ¿no? De decir, oye, más interés en España todavía, más inversión de la Fórmula 1, más aparición, más suscriptores para Fórmula Fonds, que es lo realmente importante de todo esto, ¿vale? Así que, ojalá, Corea en Jerez, pero por el momento, es que ni suena, o sea, no hay ni amago de sonar, insisto, de medios serios. A lo mejor si le preguntáis otra vez a... Es que no me acuerdo del nombre, me da igual, ¿vale? Pero el vicepresidente de Andalucía, igual le preguntáis de nuevo y dice, sí, sí, está hechísimo ya, y es mentira. Pero bueno, insisto, ¿por qué pasan estas cosas? No lo sé, da igual. Jerez tiene muy poquitas probabilidades, sinceramente, de volver, y ya a partir de ahí no suena ningún circuito más. Yo tampoco echaría en falta ningún circuito más, quiero decir, con esto yo creo que tanto Turquía como Portimao como Malasia me gustaría, ¿vale? Los tres me gustaría, estaría contento con cualquiera, antes que con que no hubiera ninguna carrera, preferiría que estuviera cualquiera de estos tres. Mi orden sería Malasia, Turquía y Portimao, ¿vale? Mira que Portimao me pilla cerca, igual sería un buen circuito al que ir a ver la carrera, pero de los tres es el que menos me gusta, también quizá porque es un poquito el que menos historia tiene, es posible, pero es un poquito el que menos me gusta, pero no, si es un buen circuito. Es que lo bueno que tenemos es que al final el calendario se ha hecho tan largo, decidme si no pensáis como yo, el calendario se ha hecho tan largo que, vale, hay circuitos un poquito malos, de hecho Sochi, uno de los que ha caído, será de los peores del calendario, pero realmente hay tantos que ya quedan pocos fuera que digas, ay, cómo he hecho de menos este, o sea, ya hay tantos, 23 carreras son tantas, que nos entran perfectamente 10 circuitos malos, 10 circuitos buenos y 3 me, o sea, es, 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 hay tanta cantidad que cada vez he hecho de menos, menos circuitos, ¿no? Entonces, sí, yo que sé, me podría gustar que volviera, no sé, algún circuito histórico que volviera, insisto, Jerez estaría bien, vale, aparte, pero en general es que apenas he hecho en falta, en falta circuitos, la verdad, más allá de Malasia, que es uno de los que ha hecho en falta en los últimos años y Turquía de forma más habitual y Turquía lo hemos tenido en estos últimos años por razones de COVID o por lo que sea, pero lo hemos tenido en estos últimos años y Malasia, pues, tiene pinta de que puede volver. No lo sé, veremos, al final estas cosas ya sabéis cómo se deciden, ¿no? El que más pasta ponga o el que más recursos tenga o el que más a largo plazo se pueda comprometer o algo así, porque a nivel logístico sería justo después del Gran Premio de Italia, dos semanas después, y Portugal sería una muy buena opción, pero es verdad que luego el siguiente es en una semana y es en Singapur, ahí Malasia y Turquía seguramente serían mejores opciones, ¿no? Pero también ya sabemos que el tema de la logística de la Fórmula 1 le da un poquito igual y te hace unos saltos de países que no te los acabas de creer, ¿vale? O sea, estoy por aquí repasando y me estoy acordando el mítico de Azerbaiyán, Canadá, Gran Bretaña, ¿vale? O sea, míticos saltos del espacio-tiempo o Emilia-Romaña, Miami-España, ¿vale? Grandes viajes, muy cerquitas unos de otros, pero bueno, si la Fórmula no tuviera un poquito en cuenta la logística, la logística me refiero, el traslado de materiales de los equipos de un circuito a otro, quizá las decisiones más inteligentes serían Malasia o Turquía porque son una semana justo antes de Singapur. Pero veremos, veremos, ¿no? Yo no pierdo esperanza en que la Fórmula 1 nos sorprenda y haga una carrera en Jerez. Ojalá, ¿eh? Es que ahora me quedo con la tontería de Jerez. ¿Y si realmente la Fórmula 1? Ojo, ¿eh? Es que estaría contentísimo, me daría igual. O sea, cojo aquí y le aplaudo a Juan Marín en la cara. Juan Marín, me acuerdo ahora el nombre. Era Juan Marín el que decía todo esto, ¿vale? Hay un vídeo en el canal, creo, o en un boli, o sea, hablando con Javi salió el tema de este tío diciendo sí, sí, estamos la primera alternativa. En cuanto que haga una carrera, ahí estamos. No me voy a apostar nada porque no me gusta apostar, porque apostar es un vicio muy malo, pero ya sabéis por dónde voy. En fin, esta es mi opinión, ¿vale? De las alternativas realistas, más o menos, al Gran Premio de Rusia, Turquía, Portimao y Malasia. Por orden de preferencia, el que más me gustaría, Malasia, el segundo Turquía y el tercero Portimao. Pero los tres me gustarían muchísimo. Decidme vosotros qué circuitos os molaría ver en el calendario de estos tres, qué circuito os gustaría de parche y si alguno os gustaría, fijo, yo creo que todos preferiríamos cualquiera de estos tres circuitos antes que Rusia, fijo. Incluso ese Iguera Drive sin tener mala pinta, lo poquito que había visto me gustaba. Cualquiera de estos tres fijos lo preferiría bastante antes. Así que nada, muchísimas gracias a todos por verme en un vídeo más. Tengo que deciros una cosita, ¿vale? La Parra Fonsmulera ya está calentando, ¿vale? Para entrar por la banda. Va a haber novedades hasta este año que yo creo que os van a gustar bastante. Y si no os gustan, pues no me lo digáis, por favor, porque yo lo voy a pasar mal. Y nada, empezaremos, por supuesto, cuando empiece la temporada, aunque este año ya os avanzo que va a ser importante y va a haber un pequeño plus para aquellos que empecéis antes de que empecé la temporada, ¿vale? Pero ya os iré informando, no os preocupéis, estad atentos a mi Twitter, al Discord, que es gratis entrar, ¿vale? Ya lo sabéis. Si sois suscriptores en Twitch, pues tenéis un canal de ventajitas y tal. Y hace mucho que no recuerdo en un vídeo. Claro, como últimamente estoy sacando todo de Twitch, hace muchísimo tiempo que no recuerdo que os suscribáis. Será por eso, ¿no? Será por eso, por lo que no somos 100.000. ¿A qué va a ser por eso? Seguro. Suscribíos, ¿vale? Si os mola esto. Dadle un like. Twitter. Twitch. Discord ya lo he dicho. Instagram. Increíble la cantidad que hago en Instagram de contenidos espectaculares. TikTok. Bueno, no me he quitado el sueño, pero ahí está. No sé. Seguidme. A ver si me hago súper famoso. Imagínate que cuela. Están los de Ibai, ¿eh? O sea, yo ya he estado con Ibai. Quiero decir, ¿se puede ser más famoso todavía? Si se puede, me da un poco de miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!